INFORME MUNICIPAL La gente está dándote un poquito más de colaboración para nosotros. Se les da desayuno, se les da en la noche su cena, ellos duermen bajo techo, calientitos, tienen dos colchas para cada uno. De igual manera, en las horas de la mañana los trasladamos a su lugar donde los hemos recogido.